Bueno, todos bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en el unboxing de la edición coleccionista de Castlevania y bueno, básicamente lo compré en Extra Life, por eso veréis unos regalitos de Mac que están bastante chulos y por ahí ir a metiéndose debajo del póster Bueno, aquí tenéis el póster de la edición coleccionista bueno, de la edición que te viene con Extra Life que por cierto tenéis un sorteo del juego en el Facebook de Extra Life que lo tendréis también en la descripción y la edición normal del título viene con una caja metálica también en Extra Life con lo cual pues está bastante bien Bueno, vamos a cerrar el póster y Dina, baja, baja Dina Dina, baja Oye Dina, tía, que la protagonista no estuvo hoy, eh Bueno, vamos a enseñar primero la camiseta también que te regalan en Extra Life Está bastante chula De los Castlevania clásicos Luego también una bolsita para el pan Una mochilita Mira a Dina abriendo todo ¿Qué pasa, Dina? ¿Qué pasa, Dina? ¿Ella? Mira qué lenguaza Bueno, vamos a abrir ya la edición Vamos esto por aquí Vamos la camiseta también por aquí Y abrimos la edición Como veis es una tumba de Belmont, el protagonista Está hecha de cartón y esto de plástico Dina, cabrona Que se apoya en cualquier lado Dina, sal Como que está cansada, ¿sabes? Dina, sal, va Hombre Venga, déjame un poco hacer el unboxing Venga, vamos allá Vamos a abrir la tumba La estará abriendo bien Espera, voy a enfocar un poco esto ¿O me lo estoy cargando? Vale Vale Se ha abierto la tumba No hay ningún muerto dentro Una verdadera lástima que decepción Y bueno, vamos con el libro de arte Que es una de las cosas que más me han gustado Cuando he visto la edición Esto, no sé qué es Ahora lo miraremos Pero vamos a echarle un vistazo primero Es para separar solo No, no, es otra cosa Creo que ahí vienen los códigos Ah, vale Aquí está el libro de arte Como veis es de tapadura Y me ha gustado bastante, la verdad Por lo que he visto en vídeos y tal El libro de arte es una maldita pasada Dina, hija mía, espera un poco No sé cómo lo hacen Me parece que los libros de arte siempre Están muy currados Y me molan bastante Así que nada Aquí lo tenéis un poco Un vistacillo Luego me lo miraré con karma ¿Con karma? Con karma Con karma Me enfoca con las páginas Dudo 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 Mola el estilo de dibujo Cerramos Lo dejamos aquí apartado Aquí tenemos la caja metálica Muy chula, por cierto Enfócala de cerca Que se vea Vamos a la vuelta Y por dentro Aquí hay códigos A ver Os voy diciendo de qué son Los voy a canjear Antes de subir el vídeo Lógicamente A ver Relic Rune Pack Es un Una Es de runas Uf Este traje bueno un montón Miradlo Está muy chulo Y Este traje Me gusta más el otro Está muy chulo Tiene algún estilo Delante muy guapo Lo guardamos Aquí dentro otra vez Cerramos la caja Aunque era esto Igual sí que era solo para separar Porque los códigos Pero ponte aquí que si no No te vemos Si era para separar nada más Para poder levantarlo Para poder levantarlo Si Vale Levantamos esto Y aquí tenemos tres figuritas Pero dale la vuelta Anda Ay, perdón Pues no te perdono Aquí tenemos las figuritas Vamos a sacarlas A ver A dejarlas aquí en la tumba Mierda de no tener uñas Tío Se me ha caído, tío Y bueno Aquí tenemos las figuritas Casi no se aprecia Muy bien Ya la carga oliendo Todo lo tiene que olir Diciendo yo también quiero Puedes hablar, ¿sabes? Que no sé qué decir, joder Bueno, bastante chulas Bastante detalladas Y nada, chavales Espero que os haya gustado El unboxing Hacía tiempo de hacer un unboxing De una edición coleccionista Y acordaros que En la descripción Tenéis el enlace Para participar en el sorteo Sí, exactamente A ver si Le toca a algún suscriptor Que sería La poquita fina ya Para rematar Así que bueno Nada más chavales Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!